A diario hacemos el cambio. Acciones como la construcción de la nueva estación de emergencias en Tesoyuca dignifican el trabajo de nuestros cuerpos de bomberos, rescate y protección civil. Este edificio contará con oficinas administrativas, salones de entrenamiento, capacitación, dormitorios, regaderas, áreas de esparcimiento y demás espacios que garantizan calidad en el servicio que nuestros compañeros brinden a la población. Emiliano Zapata, un gobierno certificado por la gente. Administración 2019-2021.